Todo mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón Pobre mi corazón ya no tiene dueño 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 Unión Americana, la gente de León, Guanajuato, Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, ahí aportan las cejas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitat Soy un hombre muy honrado que me gusta No hay mujeres que me faltan ni el dinero Gireteando en mi caballo pa' la sierra Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y échese el aventurero y apalábrese Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las güeras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suegra les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo El mundo me importa poco, ya hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar, lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les baila un guapango y un vals También zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaeton les bailamos, compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suérenle esa guitarra, compa Ricky Y puro master road Yo soy el aventurero El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo, me gusta Compa Ricky, ¿y a usted cuáles le gustan, compa? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis, las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán, las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo y las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también, compa Ricky Y suelen al acordeón, compadre Aventurero Yo soy Yo soy Y apaladese Y en el año 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 Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos realizados A su lado Pobre Dios A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz Tengo que imaginar Y te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Yo te bendigo Yo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Voy a daré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Se vino la temporada Todos fuimos a burgar A mí me tocó A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en un lado Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Levanta tu mancuerna Álvaro mañejo Grabo al lado Con un resbalón Fui rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los borreros enojados Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Luzano Salameño Luzano Salameño viejo La Sierra La Sierra Y Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo arrear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Levanta tu paquete para cobrarle al señor Y para que le bailen Este es el vaquero Música 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 Y báilale con los elegantes de Cris Música 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 Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Música Música Arriba, arriba, raza, bailarla con los hábilas Súmase Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Y llegaron los elegantes de Jerez Y que suelten la bota Música 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 Y así se baila con los elegantes de Jerez Música 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 Y así se baila en Zacatecas con Paprocu Música 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 Yo fui a la escuela porque no pude Música Música No porque no habia querido Música Música Esa maldita pobreza se había ensañado conmigo Música Música Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha, gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza Y hoy se canta bonito en el ser con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo, yo con guarachis de llantas y pantalones rompidos Arriba Río Verde, sí señores, qué chale Súmase carritos vecinos La raza de amor a ver Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante A la raza que se identifica con este tema lo saludamos Soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy tan alfabeto Pero con billetes perdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes, amaba, guardiante Hoy tomo de lo mejor Cervezas y se me antoja Bucanas por el patrón Aquí con mucho gusto Aquí con mucho gusto le estamos cantando a toda esa gente hermosa De Rancho de la Virgen A mi comparito A mi comparito carritos cano Toda esa gente de Potrero Eventos Compares, aquí les saludamos a ver con mucho gusto A mi comparito DJ A la gente nos acompaña de la loma, mi hermano Hoy te lo complacemos con el corrido a la seca Aquí le cantamos de lo más reciente, compares Se llama el norteño y el mexicano Para cantarle con mucho gusto La música de los ámiles de San Luis Potosí Aquí le complacemos, dice Vamos a sonar el barco con mucho gusto, viejo Hoy está venido pa' acá, no te preocupes Siento no le quieres subir al equipo aquí Está todo engarrotado la mano y abrazo A ver qué rollo, pariente, dice El barco se balanceaba No podía navegar Ese mar se iba tocando Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar La madre de un capitán Diez mil pesos ofreció Porque sacarán a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Le mandaron un cibolín Donde el barco se perdió Por sacarán a su hijo Que en el barco se quedó Y en el barco se quedó Y en el barco se quedó Anda a avisarle a mis padres Que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Ay, quedamos con el barco, pariente, con mucho gusto Vamos a seguir continuando A la raza de la tapona Con el suelo de la alceño Y si ya nos vemos Hoy no siempre La gente de la tapona Los saludamos Que dice campita Saludarlo No crea que se me ha olvidado Traigo una cartera repleta de dólar Si quiere se la regalo Creemos muy pobres en aquel poblado La vida nos ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado De ir hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito Era rifado Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis trocas Mis ranchos El campo me los ha dado No me dejo a dolar Pura morrayita De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito a una torta Con queso Y un chile serrano Un carro de fuerte Me dio de la mitad Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos Les he dado Aquí le regalo la vida Si quieres De dinero Mexicano Si señor No trae mucha gana La hice de un cuero De un toro Bravo y pesado Vamos a vivir Vamos a vivir Este tema es de lo más reciente Mis salidos Se llama El norteño y el mexicano A la raza que le quería escuchar Comparito A la raza que le estás Comando con mucho gusto Aquí estamos cantándola Nosotras es un placer Estar cantando Para todos ustedes Ok vamos a seguirle Por más música La mía de la sierra Por acá pariente Por acá En la grabación De cada vieja Por acá Los viejones Muchas felicidades ¿Qué pasó Michelle? Vamos a darle a Chayo Está jugando A la gana Ay chayita De mi vida Me dueña De mi corazón Como sabes Que te quiero Te vales De la ocasión Cuando yo Me muera Chayo Tú me llevas A enterar Y en el camino Te arriendas Y te pones A llorar Como que te vas Como que te vienes Allí A la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes De paso A la media vuelta Dame un abrazo Un abrazo Que te vienes Que te vienes Que te vienes La noche soñaba yo Que los negros me mataban Eran dos hermosos ojos Que los negros me miraban Como que te vas, como que te viene el chayito Da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te viene el repaso Da la media vuelta y me das un abrazo Da la media vuelta y me das un besito Ya siguen sonando los áviles Amores de la vida mía, existencia cuando era semilla Con sella de mis amores en esa mella como las flores Era el que llegó a tu vida y se llevó lo que más quería Ahora vas por las calles viniendo a besos no me ha querido Amores de la vida mía, existencia cuando era semilla Amores de la vida mía, existencia cuando era semilla Arriba la vida mía, existencia cuando era semilla Arriba la raza de la virgen mi compadre Es asombrado la raza de Santa Rita mi primo Ya siguen sonando los áviles Ya siguen sonando los áviles Sonato tu amor Si la migración ha crecido nuestro carino Jamás nos imagin Monten cuándo son Esa trampa de cero Sabías que llegardes presentándote alto pito Sabía que te perdía tu mirada, me lo decía Juanillo Amor de la vida de eres, como sabía que tenía un sombrero Amor de la vida de eres, como se quiere que se pierde Perdí lo que más quería en este mundo, traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me quedo en el recuerdo ¡Échale mi charal! Completititititititamente amigo ¡Cómo se baila mi compadre! A la raza de Tamaulipa la saludamos desde el mejor equipo La gente del Paso Real, saluditos ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre! ¡Muy bien compadre vecino y junior! ¡Eso y solo mis amigos! La machanga debe continuar el show, apenas se empieza Y nosotros bien contentos aquí en el Rancho de la Virgen La música de sus amigos, los hábiles de San Luis Potosí Señores, hermanos del alma, complace la gente compadre ¡Háganos un saludo a la raza del Paso Real! Como no, próximamente por allá nos vemos A la racita del Paso Real, saludos Allá para Julio, para Titán de Titanes, mi compadre Adán Al Pancho Alvarado, compadrito hermano La gente que se reporta Le saludamos hasta Estados Unidos, sí señor Mi compadrito Adán, aquí le saludamos con mucho gusto, compadre ¡Hermano! Las chiquillas me pidieron por un caminito Vamos a complacerlos Nosotras ensoveremos a complacer, hermano ¡Jálenle la coche, compadre! Y pónganse a jalarme, hermano Porque empieza la pachanga, dice Hola, mi amor ¿Cómo te vas? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien, lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú, mi vida Y que también eres mi consentida Hola, mi amor ¿Cómo te va? Te va, chiquita Ya te acuerdas, reja Hola, mi amor ¿Cómo te va, chiquita Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor? En una tarde llena de amor Y siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú, mi vida Y que también eres tú, mi vida Y que también eres mi consentida Hola, mi amor ¿Cómo te va? Ok, por acá Hola, mi amor Con mucho gusto Continuamos El joven de Culiacán Conocido como Iván Conocido como Iván Hijo del Chapo Guzmán Uno de los herederos Y también su hermano Alfredo Ahora cargo del terreno Apoyados por el grande Que su padre es compadre Y le dicen M grande Cuentan con los licenciados Que esos manos les han dado Cada vez que se han ocupado Y así suenan los salameños parientes Arriba Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango Los juniors cuidan la plaza Nadie se les mete a casa Sin permiso nadie pasa Después de hacer el trabajo No ha de faltar el relajo Con damas y arriba abajo Antros, alcohol y loqueras En sillados donde quieran Y billetes en la cartera En camionetas lindadas Y la pecera ajustada Con todita la plebada Y la pecera ajustada Por un caminito yo se fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo se fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo se fui a buscar Muy lejos caminé Por un caminito yo se fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo se fui a buscar Por un caminito yo se fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé A la raza en la bolsilla A la mejor Dremi Mendoza Ahorita viene el guapón con Quijurria A la mejor Dremi Mendoza Para que siga bailando mis amigos Aquí le complacemos a ese hermano La raza que quiere escuchar guapango El Guijurrias Aquí le complacemos hermano A la mejor Dremi Mendoza Lo complacemos al instante hermano Es el Guijurrias Complacemos Dice Adelante o no adelante Aquí no se reportando Todo marcha a 110 Ya brinco todo a su encargo Usted quédese tranquilo Y aquí todo está en mis manos Una súper muy bonita Se bajaba por la espalda En una ronda y besita Por la línea se paseaban Y allá por la libertad Ni al pueblo se le miraba Todo marcha a 110 Todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Preparen las de bujanas Y también de la lavada Así es con Parchurillo Oro 50 viejo Él era un especialista En asuntos dedicados Como ya lo conocían Le apodaban el pescado Porque en varias ocasiones Todo se te era bien jalado Una súper muy bonita Se bajaba por la espalda Y en una ronda y besita Por la línea se paseaban Y allá por la libertad Ni al pueblo se le miraba Todo marcha a 110 Todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Preparen las de bujanas Y también de la lavada 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 que se quita la tambora, que se venga a la gente, que se venga a la gente, que se venga a la gente, y por último, feliz de la mañana, como el evento, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 a mí si eso niña a la vez y gritamos bien me dice porque tú me estás cambiando a la manera fuera de muerte a ver como que ya vemos un 6, un 6% es que ya es que bonito se mire de aquí para allá dame cuenta que tú me estás viendo a mí yo estoy viendo como a mí pero ya cada vez más ahí está mi tía por aquí la barra ahora sí vamos a ver si le dice me he apagado el teléfono me he enamorado por eso no lo hagas por eso no lo hagas por eso no lo hagas que les cuesta por tan bien pues eso es el lato amorente el lato amorente no lo hagas por eso no lo hagas me he creado por eso no lo hagas que me digan algo que os voy a hacer por eso no puedo y ah y no y y y y y ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un ato barretumbaba y también un bajo cesto La fiesta se celebraba al lado de un campamento Allá en lo alto de la sierra todos andaban contentos El cumpleaños del señor era el que se celebraba Entre los cerros cercanos ¡Qué bonito se escuchaba! El eco de los corridos que los grupos le tocaba Se recibía puro chaca en la fiesta clandestina Como era de un gran señor no se aceptaban madrinas Se aceptaba puro toro que al corral pertenecía Y así es pariente Arriba Sinaloa, Chihuahua, Sonora Y poro alameños de la sierra viejo ¡Ja, ja! Poro a cierrola Como se trata de fiesta no hablaremos del changarro Como todo marcha al cien va a ser un tema olvidado Mejor saquen el polvito llamado cuadro lavado Cercana a la medianoche Los plebes armas sacaban Una sola balacera Era la que se escuchaba Todos andaban contentos En esa fiesta privada Antes de que el sol saliera Un boludo aterrizó Venía por el festejado La fiesta ya se acabó Ahí nos vemos mi plebada En la siguiente ocasión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!